Oye, ¿tú no estás cansado que tu abuela pese más que tú y que mojado ni pesa 70 kilos? Pues la verdad yo sí y por eso estoy en volumen. Y descubrí que la mayoría no saben cómo hacer volumen y ganar peso mientras ganamos músculo. Por eso te traigo este video donde te voy a explicar la mejor manera de ganar peso rápido y fácil aunque tengas problemas de atención y de retención lo puedas aprender. Y así que saca tu lápiz, tu celular y comienza a notar que comenzamos porque esto va ¡pum! de una. Vamos a dividir esto en tres pasos. El primero va a ser la alimentación. Como escuchaste, esto juega un papel muy importante, por eso debes saber comer la cantidad necesaria para ganar peso porque muchos dicen, no, yo como y como y nada que gana peso, es que no estás contando bien las calorías. Por eso te vas a ir a esta página donde vas a llenar todos estos datos desde edad, peso, altura y actividad física. Te recomiendo poner sedentario y ahí te van a decir tus calorías de mantenimiento. Estas son las calorías que debes comer para mantener tu peso. Pero necesitamos ganar, así que vamos a comer un poquito más. ¿Cuánto más? Yo recomiendo hacer un volumen moderado. Así que vamos con 500 calorías. Así que ya tenemos el primer objetivo. Y Sambo, ¿cómo irás a ver que estoy comiendo esas calorías? Muy simple, te vas a descargar esta aplicación que se llama MyFinsPal. Ahí vas a registrar todo lo que comes y dirás, pero yo no sé usarlas. Tranquilo que eso ya te lo tengo solucionado. Acá te dejo un video donde enseño cómo usarla, desde cómo pesar la comida y registrarla. Así que calmado. Importante esto, no solo es calorías. Toda la comida no es lo mismo. No te vayas a poner a comer hamburguesa, solo arroz. No, importante tener buena fuente de carbohidratos y de proteína. ¿Cuánta proteína? Yo te recomiendo entre 1.4 a 2 glamos por kilo. Por ejemplo, yo estoy pesando 70, entonces tengo que comer 140 glamos de proteína. ¿Eso quiere decir que debo comer 140 glamos de pollo? No, recuerde que cada alimento tiene diferente cantidad de proteína. Ahí en la aplicación pones el alimento y te dirá cuánta proteína tiene. Sambo, ¿necesito comer proteína en polvo? No, no es necesario. Y ya lo demostré yo en una serie donde hice volumen con tan solo un dólar de presupuesto, donde gané fuerza y músculo con muy poco dinero. Así que no hay excusas de que no tengo dinero para la proteína u otros alimentos caros. Con muy poco dinero se puede hacer. Segundo punto que es muy clave, hacer el ejercicio. Suena algo muy lógico, pero es que es así. Tienes que ir al gimnasio, darlo todo en tu rutina. Importante, ir avanzando en el peso. Por eso te recomiendo anotar todos tus ejercicios en una aplicación. Ahí te muestro un ejemplo de cómo lo hago yo. Yo pongo cada ejercicio y cuánto peso levanto y cada dos semanas intento levantar un poquito más. ¿Y eso por qué? Porque significa que estamos ganando músculo. Entre más avanzamos en los kilos, significa que lo estamos haciendo de manera correcta. Porque, ojo, no significa que ganamos 5 kilos y esos 5 kilos son de músculo, no. Por eso es importante lo que te mencioné antes, un volumen moderado. Ya que de promedio una persona en un año solo puede ganar 10 kilos de músculo. Entonces de nada sirve ganar 30 kilos si 20 va a ser de raza. Ojo, importante. Obvio, si tú estás muy delgado y necesitas ganar más peso, pues ve a tu ritmo. El último punto es el descanso, que es uno que olvidan muchas personas. Nosotros estamos comiendo bien, estamos entrenando bien, pero necesitamos descansar bien. Por eso te recomiendo dormir. ¿Cuánto dormir, Sambo? Entre 7 a 8 horas es lo ideal. Así que descansa, apaga todo, ten un horario y duerme fenomenal. Si te está costando dormir, comenta y yo te doy algunos consejos. Y ya con esas 3 claves vas a comenzar a hacer un volumen de buena manera, a ganar músculo, a ganar peso. Y tu abuelita ya no va a ser más pesada que tú. Y vamos a aumentar ese bíceps y ya no va a ser de 34. Recuerda que yo soy Sambo, estoy aquí para ayudarte. Yo estoy en este proceso, entonces vamos avanzando juntos. No soy eso que ya tiene el físico ideal. No, entre los dos vamos a trabajar por ese físico que tanto queremos. Ah, algo que se me olvidó mencionar, disfrutar el proceso. Porque muchos tienen esa visión de tener un cuerpo ideal y solo piensan en eso y se les va la motivación. Y dicen, no, todos tienen mejor físico que yo, no, mejor dejo de hacerlo. No, chicos, disfruta el proceso, enfócate en ti, no mires a los demás y verás como cada día vas avanzando. Por ejemplo, yo ahora quiero ser más grande, pero eso no significa que me ponga triste. Porque yo pesaba 140 kilos y ahora mire cómo estoy, estoy mucho mejor y por eso estoy orgulloso. Me tomo un respiro porque intenté hacer este video lo más rápido y simple para que tú lo entiendas y lo puedas hacer. Porque de nada sirve hacer un video muy largo si tú no lo aplicas. Así que espero que lo comiences a hacer y si tienes alguna duda me lo comenta. Recuerda dar me gusta y compartir. Nos vemos en la próxima.